En plenaria que se llevó a cabo el pasado martes de la Asamblea de Santander se trató el tema respecto a las infraestructuras que se hacen o se están proyectadas para el departamento, esto es, en miras del cambio de gobierno presidencial. Una obra que se recalcó fue la vía San Gil-Charrara-Límites, que aunque ya se entregó, esta no quedó totalmente culminada a falta de recursos económicos. Que en estos momentos se encuentra parada, esta obra está parada desde hace 15, 20 días, realmente la situación que presenta es que la que tenía que ver con el contrato que había de interventoría se acabó, esa es la razón por la cual en este momento está parada esta obra. Se espera que en unos 15, 20 días queda nuevamente adjudicado este contrato de interventoría para poder iniciar nuevamente las obras que allí se tienen que seguir ejecutando. Allí hay cerca de 3 mil millones de pesos para obras de arte, para cunetas, para lo que tiene que ver con los filtros, porque realmente los que hemos tenido la oportunidad de transitar esta vía en estos momentos, se está derrumbando el talud, hay varios tapones en la vía entre San Gil-Charalá y esa es una preocupación que tiene toda la comunidad de este sector, los concejales, alcaldes del Valle de San José, Páramo, Camonte, Charalá, Encino, incluso tengo entendido que se han estado reuniendo porque quieren hacer una protesta sobre esta situación que se está presentando allí. Y aunque en Caja se cuenten con 3 mil millones de pesos, este capital no es suficiente para los trabajos de pavimentación y otros que no se terminaron. Falta todavía mucho dinero, lo que pasa es que en este momento en Caja hay 3 mil millones de pesos, estos 3 mil millones de pesos van a ser utilizados, como le digo, para continuar con las obras de arte, con lo que tiene que ver con cunetas, con alcantarillas, para hacer filtración de aguas que vienen de la montaña en la parte alta, que es el problema que se está presentando en este momento y que por eso esos derrumbes que se están presentando en la vía.